Profe Alexandra, ¿cómo estás? Profe Alexandra, me estabas contando que habías identificado tú como persona a cargo de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Pencal. Habías detectado algunas falencias en cuanto a la oferta cultural para los niños y niñas de acá de la vereda. ¿Cuál es, consideras, en qué se puede reforzar, qué podría mejorarse? Profe, queremos que haya continuidad en los procesos. La Administración Municipal envía personas a trabajar con los niños, pero por cuestiones ya de índole de pronto de contratación se termina el proceso. Entonces los niños quedan volando y es muy difícil que a veces la Administración Municipal envíe a tiempo para continuar con los profesores. Entonces es una falencia grande. Asimismo necesitamos contribuir en el crecimiento personal de cada uno de los niños. Invertir en, de pronto, haber talleres que permitan que los niños lleguen a su autoestima, que crezcan. Pero necesitamos sobre todo continuidad y que se puedan afrontar todas las etapas de los niños para poder trabajar con ellos. Me estabas comentando algo de las personas, los muchachos ya adolescentes que se han desvinculado de toda la parte cultural. ¿Qué ha pasado con estos jóvenes? Pues desafortunadamente son jóvenes que han tocado gravemente la parte de las drogas. Asimismo han tenido un desorden frente a que la tecnología se les convirtió en más importante. Por ejemplo, el jueguito del Free Fire y ese tipo de cosas no salen de ahí. Y sabemos nosotros que es un juego que genera en los niños demasiados alejamientos con la familia. Se vuelven violentos. Y lo que han hecho ellos es ya retirarse totalmente de las actividades de aquí de la vereda. Ya no volvieron a estar con nosotros y ahora es muy difícil el acercamiento con ellos. Bueno, entonces, bueno, aparte de eso, tú me comentabas un tema de que hay en estas culturas, afortunadamente, del PENCAL se ve que los fines de semana no son tan aprovechados en familia, sino que hay un tema de los padres, que tienen unos hábitos de entretenimiento muy comunes en nuestra cultura, ¿no? Efectivamente, aquí la cultura, yo creo que con diboyacense, después del trabajo el día viernes, sábado, una de la tarde, después de la jornada de trabajo, el objetivo del padre de familia, de la mamá, padre de familia, es irse a la tienda, tomarse una cervecita e ir a jugar té. Desafortunadamente, aquí en la vereda sí tenemos bastantes casos donde sea la prioridad un fin de semana. Luego, el compartir con los niños no es el mejor. Los niños permanecen solos un domingo, el papá y mamá, pues, están en su cuento de ir a tomar cervecita y eso, y los niños aquí en la vereda permanecen absolutamente solos, desde el más pequeñito hasta el más grande. En muchas oportunidades hemos notado que los padres se van y dejan los niños a cargo de los otros hijos y no comparten un domingo. Son muy raras las familias que llevan a sus padres, los padres los llevan a los niños un domingo, por ejemplo, ir a hacer mercadito, ir a almorzar afuera. El resto, pues, dejan los niños un domingo solos y se van a tomar y a jugar té. Y eso ha traído muchas consecuencias para la vereda, para los niños sobre todo. Aquí tal vez faltaría, sí, como un tema de trabajo familiar, de trabajo que incluya a los padres y no solamente a los niños. Sí, teniendo en cuenta, de pronto, los horarios, porque, pues, aquí la gente llega demasiado tarde de trabajar y los fines de semana es muy complicado, por lo que les comentaba anterior. Entre semana y en las horas de la tarde podríamos hacer un proceso de vinculación de las familias. Hemos solicitado apoyo de infancia, adolescencia, pues, y de bienestar familiar, pero, pues, no ha sido atendida nuestra llamada. Bueno, esa propuesta se podría estructurar mejor. De pronto, de pronto, yo, bueno, bueno, profe, muchas gracias. De acuerdo.